Y si usted nos acompaña regularmente, sabe que hemos estado platicando con quienes buscan un cargo público este 2021 para, por supuesto, presentarle a la ciudadanía sus proyectos, sus ideas. Hoy le agradecemos mucho la comunicación a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, quien busca la candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc por Morena. Bienvenida, diputada, y gracias por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Una precisión. No ando buscando cargos. Cargo, tengo uno muy grande y muy importante, donde estamos cambiando el marco jurídico para poder hacer posible la cuarta transformación. No es un asunto de cargos. Estoy esperando que mi partido, Morena, emita la convocatoria para las alcaldías en la idea de que hay mucho por hacer en materia de seguridad, de generar empleo, en materia de alimentación sana, de niñas, de niños, mujeres. Hay mucho por hacer por el desarrollo económico. Hay mucho por hacer para tener una infraestructura urbana moderna, servicios urbanos de alta calidad, para poner un gobierno honesto, austero, eficiente, entregado al bienestar de las personas. Creo que puedo dar mucho porque hay mucho por hacer. Es correcto, entonces, digamos, su intención de buscar, eventualmente, como nos precisa correctamente, la candidatura para Cuauhtémoc particularmente, que es una demarcación con muchos retos. Ya mencionaba usted algunos. Sin duda, diputada, la seguridad quizás sea el mayor o por lo menos el más complejo de toda la capital. Sin duda que lo es. En esa área, pues, las facultades que se tienen, tanto en la Constitución como en la ley de alcaldías, son de prevención, de distracción, de, sobre todo, estrategias preventivas de coordinación muy importantes. Y, desde luego, que se podrían utilizar para bajar los índices delictivos en esa demarcación. Sin embargo, hay que esperar. Parece que estamos perdiendo su audio, diputada. Déjeme ver si la recuperamos porque si no nos vamos a perder. Justo lo que nos estaba diciendo en cuanto a los pendientes en materia específicamente de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. A ver si podemos recuperar a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, que lo que nos decía hasta ahora es que ella tiene un cargo público y está esperando más bien a que haya una convocatoria para las precandidaturas en Morena a estas alcaldías. Sabemos que hay muchas mujeres, muchos hombres que buscarán ser el abanderado o la abanderada para contender por la alcaldía. Es decir, ahorita estamos en las precandidaturas. Veremos después quién avanza a las candidaturas. La dejamos de escuchar, diputada, cuando nos estaba diciendo de los retos específicos de seguridad y que está usted esperando entonces a la convocatoria. Sí, estábamos a un tris de que el partido publique la convocatoria, veré los requisitos y si los reúno, que es muy probable, me voy a registrar para ganar una encuesta. En este momento lo único que podemos hacer es hablar con los vecinos para que opten por mí para ganar la encuesta y en caso de ganar la encuesta obtendría la candidatura. Ese es el procedimiento interno de nuestro partido que primero tengo que atravesar para ya después poder desplegar toda la estructura orgánica, toda la capacidad organizativa que nos ha caracterizado no ahora, sino a lo largo de los últimos 30 años. Sabemos que usted tiene un importante trabajo territorial precisamente en esta demarcación. Tiene muchos años conviviendo con estas vecinas y con estos vecinos. Tiene también una relación importante en la lucha por vivienda, que también es un asunto importante en la Cuauhtémoc. Morena lleva ya dos administraciones en el poder en la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cree usted que la ciudadanía refrende el apoyo al partido? ¿Cree que han hecho un buen trabajo en estas dos administraciones? Morena está en primerísimo lugar de las referencias electorales. Desde luego la gente tiene que tomar la última definición, tanto en la encuesta como en la propia alcaldía. Pero me siento con todo el potencial, en todos sentidos, de experiencia, enorme capacidad de gobierno. Bueno, voy a ser un gobierno austero, honesto, muy deficiente. Y sobre todo vamos a aterrizar la cuarta transformación en la alcaldía. Eso es lo que hace falta. El conocimiento exacto de lo que significa la cuarta transformación, que es el estado de bienestar, aterrizado en la demarcación. Una vez que se pueda hacer, ya presentaremos las propuestas concretas. De momento estamos hablando uno por uno, con los vecinos, en chats, en redes, como se pueda, para ganar la encuesta. Pero yo ya goberné ahí. Y cuando goberné, puedo decirlo, la gente todavía recuerda a nuestro gobierno, porque fui pionera en poner el programa de justicia social que atendía a 40 mil mujeres jefas de familia en esa alcaldía. A las niñas, los niños desde el nacimiento. Fui pionera, creadora del programa de útiles escolares de carácter universal en educación básica. Cambiamos toda la carpeta asfáltica, arreglamos 27 mil luminarias, pusimos 8 mil luminarias suburbanas, arreglamos todos los mercados, muchas escuelas, creamos 11 escuelas de tiempo completo. Y en materia de cultura, de deporte, pues muchísimo trabajo. Creamos las plazas de baile, la plaza del Galizón, la plaza tropical, todo el tema de cultura, los libróclubs. Me acuerdo que teníamos un poemario que lo llevábamos era como ambulante. Ahora, ya con todo lo aprendido, con toda la experiencia abrevada, que además en territorio, el territorio nos enseñan mucho. Yo tengo una cabina veterinaria donde se atiende a las mascotas, a los animales de compañía. Tengo una cabina médica donde se atiende preventivamente la salud de las personas. Y ahí en este caminar tan grande, tan largo, y los vecinos me han enseñado mucho, hice perfectamente qué se requiere casa por casa, calle por calle, manzana por manzana. En cada lugar lo conozco a la perfección y sé lo que necesita la gente. Pero además, yo no haría un gobierno desde arriba, sino como he venido trabajando de la mano con la ciudadanía, estaríamos elaborando el plan de gobierno juntos. Diputada, pues muchísimas gracias por su tiempo, por confirmarnos esta intención. Y bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ya nos indica, la convocatoria y la encuesta. Si nos permite, mantenemos el contacto en todo este proceso para ver cómo avanza la intención de Morena por continuar en la alcaldía de Cuauhtémoc. Gracias otra vez y estamos en contacto. Muchísimas gracias a la octava, al contrario, por la entrevista. Hasta pronto. Al contrario. Bienvenida siempre y hasta luego. Gracias a Dolores Padierna. Por supuesto, reiteramos la invitación a todas las personas con intenciones de buscar una precandidatura y después una candidatura para participar en este espacio y hacer llegar a sus votantes, sus propuestas e ideas.